La Policía Municipal en Cancún recorre las principales avenidas para vigilar que se cumpla el pedido hecho a nivel nacional, con drones que pidan a quienes caminan o conducen por principales avenidas de la ciudad. Quédate en tu casa, la Policía Municipal ha emprendido una campaña de vigilancia entre la contingencia sanitaria para prevenir la proliferación de la pandemia por COVID-19. Esta medida es el refuerzo al cierre de espacios públicos entre los que se encuentran centros comerciales y playas con el objetivo de impedir que se realicen reuniones de más de 50 personas debido a que esto representa un riesgo de contagio del virus, mientras que desde este miércoles las autoridades policíacas estatales iniciaron recorridos para disuadir a quienes aún caminan por las calles.